Comenzamos con el primer partido de la segunda vuelta de partidos de fase de grupos, Rusia se enfrentaba a Egipto en un encuentro decisivo para la selección de Mohamed Salah, necesitaban la victoria o al menos sacar un punto para tener esperanzas de clasificar a la siguiente ronda. Finalmente, los rusos derrotaron 3 goles por 1 a los egipcios, Fadi anotó el primer autogol al minuto 47, en el minuto 59, Sheryshev marcó su tercer gol en esta Copa del Mundo, igualando a Cristiano Ronaldo por cierto, y terminamos con las esperanzas de los egipcios, pues ya que Siuba marcó el tercero el 62, Mohamed Salah pudo descontar para su equipo al 73 por medio de la vía del penal, que por cierto, se tuvo que utilizar el VAR para decretarlo. Rusia es el primer calificado en los octavos de final de esta Copa del Mundo. Después de que el Barcelona se le escapa el fichaje a Antoine Griezmann, el Barcelona ha cambiado sus prioridades e invertirá los 100 millones que tenía reservados para el delantero francés en reforzar su centro del campo. El club catalán ya ha movido ficha para traer a Pjanic, centrocampista de la Juventus. El crack bosnio de 28 años es la nueva prioridad azulgrana, ya existen contactos y podrían hacer la primera oferta en los próximos días. El precio del mercado de Pjanic es de 60 millones de euros. Antes de continuar queremos recomendarles que descarguen la aplicación de OneFootball, estamos en pleno mundial, se vienen los partidos más importantes y decisivos de esta fase de grupos. Si quieres estar enterado al momento con goles y noticias relacionadas con el fútbol, con OneFootball no te perderás ningún detalle, tendrás notificaciones de los goles en tiempo real, de la selección o selecciones que apoyes. Es la aplicación más completa, es totalmente gratis para Android y iOS. Te dejamos el link en descarga en la caja de descripción. Se los recomendamos al 120%. Continuando con el plan del Barcelona para la siguiente temporada, la directiva ha cambiado de opinión y se quedaron con Dembélé. Saben que el joven francés puede crear opciones de gol junto con Pjanic, Coutinho y Messi. No solo eso, sino de Jong y Arthur podrían llegar este mismo mercado de fichajes y a Valverde se le abren un sinfín de posibilidades tácticas con el talento de estos jugadores. Este sería el once ideal del Barcelona para la siguiente temporada. Ter Stegen en la portería, Sergio Roberto Osemedo de lateral derecho, Piqué y Umtiti en la central, Jordi Alba o Diñé en la lateral por izquierda, Rakitic, Pjanic en el centro del campo, por las bandas Dembélé y Coutinho, Messi en media punta y Luis Suárez de centro delantero. La lista de transferibles quedaría Alex Vidal, Yermina, Andrea Gómez, Paco El Cácer, Rapiña y Munir. Buffon ha decidido aceptar la oferta del PSG según Calcio Mercato. El portero de 40 años quiere acabar su carrera en un equipo con grandes aspiraciones. Firmará por dos temporadas. Te dejamos la pregunta del día, ¿crees que sea buena decisión del PSG? Pichará Buffon teniendo en cuenta su edad. ¿Y por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video y la mejor, se ganará la carcasa del día. Levante ofrece 10 millones de euros por Borja Mayoral. Real Betis también prepara una oferta por el delantero de 21 años de edad. Según Mundo Deportivo, la Roma habría ofrecido a Manolas al Barcelona. Valverde conoce bien al central ya que coincidieron en el Olympiacos, aunque por ahora parece descartado. El fichaje trajo para ti, Brandon Ambriz.